¿Qué es la parte del empate? ¿Me te queda un mal sabor de boca? Sí, se me queda porque se había puesto el partido de cara con la expulsión del jugador de la antequera y no hemos sabido leer en la segunda parte como lo hicimos el día del Sanluqueño. Creo que nos falta hacer más superioridad por fuera con más gente, intentar jugar un poquito más al espacio. El tema de los cambios de orientación también que no lo hemos realizado y llegáis centradas porque después hemos puesto casi 30 minutos con un Simeone con dos puntas y prácticamente no hemos centrado al área. Creo que no hemos leído bien el partido, aunque nosotros desde el banquillo estábamos insistiendo en lo que queríamos pero después son ellos los que tienen que interpretar el juego y lo que se le pide. Yo creo que hemos perdido una oportunidad bastante buena de conseguir los tres puntos pero bueno, tenemos que sacar también lo positivo que no hemos encajado gol, que es importante para nosotros porque veníamos de encajar bastantes goles y bueno, en la primera parte hemos hecho un partido bastante bueno en ese sentido y lo que nos ha faltado, bueno, es interpretar un poquito mejor el segundo tiempo para crearle ocasiones aunque la hemos tenido al final una y la de David creo, que ha sido dos. Hemos pasado de que no nos crea ocasiones a crear nosotros pocas también, pero prefiero hacer defensivamente más fuerte porque con la portería cero tendremos más opciones de ganar. Para un partido en el que meter gol hay que generar ocasiones, otra vez hablabas de que el equipo general no tenía ese acción de ganar portería hoy ha costado mucho generar ocasiones porque aparte de estas dos contadas prácticamente... Sí, sí, pero es que estamos ante también un muy buen equipo que va primero, por algo va primero y lleva tanto a puntos de diferencia con el segundo y es muy buen equipo y nosotros hemos sabido contestarle muchas veces sus juegos, ellos prácticamente tampoco han tenido ocasiones salvo una al final que creo que es el centro y ahí es de logio porque este equipo suele crear muchas ocasiones me parece el día del recreé no sé si tuvieron 7, 8 o 9 muy claras y ganaron 0-2 y aquí pues no han conseguido ganar aunque se hayan quedado con un jugador menos, pero este fútbol al final te quedas con un jugador menos nosotros hemos quitado a los que teníamos amarilla para evitar que se igualara la contienda y bueno, hay que seguir trabajando. No sé dónde puedes... no sé... no voy a decirlo... Bueno, ¿crees que puede haber sido la ansiedad un poco de el lastre mental de todo lo que está pasando en la temporada? ¿Cómo está el equipo? ¿Lo que ha podido afectar a no generar, a no materializar esas jugadas en centros más efectivos? Bueno, es que ya no tenemos que pensar en eso tampoco. Después tenemos que salir y dar todo lo que tengamos. Yo me baso en rendimiento y si el futbolista no rinde puede pasar de ser titular a la grada y ha pasado. Y lo que tengo que hacer ahora es analizar el partido, jugador que haya rendido y jugador que no haya rendido a lo mejor esta semana tiene que ir a la grada. Aquí ha pasado esta semana y yo me tengo base en rendimiento y futbolistas que estén rindiendo. Hoy han jugado la pareja de centrales, Hugo y Álvaro, que son gente jovencita, han hecho un partidazo. La semana que viene tienen el 90% de seguir jugando. Lo que tenemos que ver es sacar rendimiento al futbolista y el que rinda jugará, el que no. Se queda, irá cayendo solo. Después, como se dice, el más malo de la película siempre entra dos. Pero nosotros tenemos que ser una de tres en tres, que no hemos perdido hoy, es importante. Pero ahora nos vamos a caraperro a ejido y tenemos que ir a ganar allí. Entiendo que al menos te llevas esa faceta defensiva. Sí, es que llevábamos ya, desde que hemos llegado al tema defensivo, hemos dado muchas vueltas al tema defensivo. Y bueno, en los últimos dos partidos habíamos encajado cinco goles y lo que teníamos que parar es esa sangría de ocasiones que nos creó el Cádiz. Bueno, el Cádiz es verdad que las tres que nos hicieron nos la metieron. Y el día del Sanluqueño es verdad que las dos primeras donde cometemos errores también nos penalizan. Esta semana el equipo a nivel defensivo ha estado mucho mejor, más juntito a las líneas, más equilibrio entre los pivotes. Y al final el equipo más defensivamente no ha sufrido. Así que tenemos que mejorar a nivel individual ese rendimiento del futbolista, un poquito más. Igual que nosotros hacemos autocrítica al cuerpo técnico, todo el mundo tiene que hacer un poquito de autocrítica para ir mejorando un poquito. En general, en la pareja de centrales también ha salido de inicio Antonio Miguel, en primeros minutos de la temporada, ¿cómo lo has visto también? Muy bien, la verdad que muy bien. Nosotros, ya lo he dicho, llevamos una sangría de goles. ¿Qué tenemos que hacer? Intentar cambiar algo. ¿Qué hemos decidido esta semana? Porque Antonio sea el portero. Yo creo que ha hecho un muy buen partido, dando seguridad y todo. Aunque Jano también viene de hacer una buena temporada, pero bueno, al final son momentos de la temporada donde hay un rendimiento más alto, un rendimiento más bajo. Y tenemos que tomar decisiones. Y bueno, ha sido estas tres de meter a Antonio, a Hugo y a Álvaro. Y bueno, nosotros estamos contentos con sus rendimientos. ¿Qué ha pasado con Menéndez? ¿Por qué se ha lesionado el calentamiento? El calentamiento ha sentido un pequeño… creo que ha sido el elaductor donde ha sido una pequeña molestia y entonces no hemos querido tampoco arriesgar en ese sentido. Porque puede, si ya a lo mejor juega y se rompe, son tres o cuatro semanas. Entonces hemos decidido al final que no jugase. Igual que Oca, esta semana se rompió un poquito y se rompió y tuvo una pequeña rotura. Pero bueno, la noticia la hemos dado hoy, pero nosotros ya lo sabíamos a partir del viernes. Pero bueno, son bajas que estamos teniendo. Nos tenemos que asimilar a ellas. Se saca un punto con el líder, que además con los resultados hace que se recorte un punto en la primaria. El equipo estaba cuatro a tres. No sé si esa es la lectura más positiva que se puede hacer. Sí, tenemos que sacar lecturas positivas. Es que si vamos a lo negativo nunca vamos a intentar salir de ahí. Nosotros, el equipo tiene que ir creciendo y estamos creciendo. Ahora estamos creciendo a nivel defensivo. Tenemos que seguir trabajando a nivel defensivo y darle otra vuelta al nivel ofensivo. Es verdad que yo te digo que esta semana hemos sido muy pesados a nivel defensivo. Y hemos dado un poquito porque veíamos que el equipo generaba mucho. Y esta semana no hemos tocado tanto el tema ofensivo. Entonces volveremos a hacer un equilibrio entre las dos cosas. Y esperemos que se vea el domingo en Poligiro.